Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo de Porque Quiero, al inicio de la última semana de marzo. Como siempre, antes de empezar las dos cositas, siempre recordamos, la primera es invitarlos este jueves, que para cerrar marzo vienen, vienen no, vienen, aunque la ficha tiene a dos personas, en realidad es porque ellos tienen un proyecto juntos, pero viene solo uno, viene Rafael Vega, porque Daniel Gómez está en Barcelona, ellos son los luthieres electrónicos y se llama sonido sintético, cómo funcionan algunas máquinas electrónicas musicales, eso es lo que Rafa nos va a venir a contar el día jueves. Y también recordarles que pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario con el que vive Lo de Porque Quiero y el otro va con calcomanías de Lo de Porque Quiero para que se lleven ustedes. Y bueno, tenemos aquí a dos personajes que pertenecen a un colectivo, a la Fundación Libros Barco, es que la de Fundación es muy nueva para mí, a la Fundación Libros Barco, somos, hemos estado en varios lugares juntos, vienen Daniel y José Manuel, Daniel es filólogo de la Universidad de Antioquia y José es gestor cultural, con las casas en la literatura. Muchas gracias, caballeros. Bueno, para empezar, y esto es una cosa que hacemos en todas las tertulias que hemos diseñado, hablamos un poquito que es Libros Barco. Libros Barco es un movimiento como para liberar libros, para compartir libros de manera gratuita. Lo que hacemos fundamentalmente es registrar el libro que se dona, se le pone una etiqueta con un número que lo identifica, en este caso es el 371, un ejemplo, y eso va en la portada del libro que se dona. Y en la parte interna, pues digamos que este es un ejemplo de un libro de Eukowski, y en la parte interna está una bitácora que para lo que sirve es para que el libro cuente por las manos por las que pasa. La idea es que un libro no se quede olvidado en una biblioteca personal, sino que sea entregado a otras manos para que otras personas lo lean y lo disfruten. Entonces, digamos que esa es la mecánica del libro, en la ciudad hay varios lugares donde hay libros barco disponibles, son por lo menos 7 lugares. ¿Alguno de ustedes ha visto, conoce alguno de esos lugares? ¿Aló? Ninguno. Bueno, entonces los invitamos a visitar la página en Facebook, libros barco, así como figura ahí pegado, y ahí en ese lugar hay videos que explican qué es libros barco, hay presentaciones y hay testimonios de personas que han tenido un libro barco y lo reportan de manera visual por la página. También están unas, digamos, unos afiches donde están descritos con dirección y teléfono los lugares. Vamos a poner algunos ejemplos. Acá en Sorba, abajito, es un puerto de libros barco, hay libros disponibles. En Tinto Tintero, en el Parque del Poblado, también es un puerto de libros barco. En el Café del Colomboamericano, es un puerto de libros barco, en el décimo piso. Un restaurante de comida italiana que queda en Laureles, que llama Pomodoro, también es puerto de libros barco. Y donde nació la idea de libros barco es en Carlos R. Estrepo, en Ciudad Café. Si conocen el bar, ahí también hay libros barco disponibles. No solamente lo pueden llevar y no lo tienen que devolver, sino que también las puertas de esos lugares están abiertas para que ustedes se motivan. ¿No lo tienen que votar? No se puede quedar con él, pero luego lo tiene que devolver. Ni paga multas por no devolverlo, ni por demorarse, nada. Se demora lo que quiera, pero la única condición es que lo pase a otra persona. Y lo reporto. Listo. Entonces, también estamos abiertos, pues de la manera como se sostiene esta iniciativa, es que también recibimos los libros que ustedes tengan, que ya les lleven en su biblioteca, los recibimos en esos lugares o por la página, en efecto uno se escribe y nosotros vamos por ahí. Listo. Esa es la mecánica. En esos lugares hacemos tertulias con alguna frecuencia no muy definida. O sea, intentamos hacerlo una vez por mes, pero entonces a veces nos pasábamos dos meses. Entonces, para no comprometernos, digamos que este tipo de espacios, conversamos con Andrew y él nos programa y hacemos la charla. Entonces, en este caso, la charla de hoy se llama Las Casas Tomadas o Las Casas en la Literatura, que básicamente de lo que se trata es que en muchos relatos, cuentos novelas, el protagonista no es una persona de carne y hueso, sino que el protagonista es una mansión, una casa, un hotel. Entonces, vamos a tratar de recrear un poquito ejemplos de eso. Bueno, buenas noches. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra casa? No se les ocurre una idea. Bueno, viene del latín casa. Viene del latín casa, nadie se lo esperaba, que significa choso, como un dato inicial. Mientras que en griego la palabra casa es oikía y de esa palabra oikía deriva una palabra muy importante en la historia humana que es economía. Oikía y nomos, que son las normas del hogar. Entonces, digamos que la economía nace desde el hogar, desde el nacimiento de la agricultura, que es cuando nace, según algunas teorías, pues la economía, que es la acumulación y el mantenimiento, pues como de los recursos del hogar. Es como una manera de introducción. Bueno, a mí me gusta siempre como en estos temas de literatura, pues quedamos en las charlas, como tratar de remontarme un poquito al pasado y llegar otra vez al presente. Entonces, es muy curioso que uno en la literatura, pues, no encuentra las casas. Es muy difícil encontrar una casa, pues uno va a la idea de la audiencia, que son como las primeras obras de Occidente, y pues es una guerra o es un viaje. Sobre todo la idea del viaje siempre ha estado recurrente en la literatura. Y eso, pues, digamos que tiene un trasfondo y es que esas obras son obras fundacionales. Entonces, más que una casa, como lugar físico que existe, la casa se convierte en un símbolo y ese símbolo es el Estado, la nación. Entonces, hay algo muy bonito que habla Mircea Eliade, que es un filólogo románico, pues, él es romano y él tiene un libro que se llama Lo sagrado y lo profano. Entonces, él menciona que, por ejemplo, un fenómeno muy actual que es cuando entramos a una casa de una persona cristiana o católica, encontramos una figura religiosa en la puerta. Entonces, eso simboliza que la puerta es el tránsito, es el límite entre lo sagrado, que es el hogar, y lo profano, que es el exterior. Eso representado en el mundo antiguo, incluso es un mundo muy antiguo, casi, pues, un mundo de fundación de todas las naciones, de los Estados. Aparte, ese Estado, en la mayoría de las naciones siempre se representa en el centro. Entonces, por ejemplo, para representar China, China, la palabra para China en este momento, pues, es un cuadrado con una raya en el centro. ¿Por qué? Porque ellos siempre se ubican en el centro. Entonces, ese centro sagrado, que es la nación, que es el Estado, también representa la casa, el Estado es la casa. Entonces, así como la gente manifiesta la casa dentro de eso, en la actualidad, pues, su casa es como lo sagrado. También se representaba desde eso. Entonces, él hace una mención muy especial a la distinción entre caos y cosmos. El caos, en casi todas las culturas, siempre hay una cosmogonía, un mundo que se crea. Y él dice que eso no es que estén contando cómo se originó el universo entero, sino que están contándonos cómo se originó su propio universo, que es su propio cosmos, su propio Estado, su propia nación. Entonces, lo que significa el caos es una cultura que está anterior a la que llega a invadir, cuando éste invade, crea su propio caos, su propio cosmos, y adapta este mundo a lo que ellos, a sus culturas, a sus tradiciones, a sus costumbres. Y entonces el Estado se convierte en la casa. Entonces, si bien en la literatura no hay una casa física, esta casa es el Estado mismo, es cada nación que está construyendo su propio coso. Eso también va a pasar en la Edad Media. Estas obras fundacionales que representan el origen de las naciones, los libros de caballería, el caballero andante que se va, no encontramos la casa por ninguna parte. La casa como tal, físicamente, la empezamos a encontrar en el romanticismo más que todo. ¿Por qué? Porque el romanticismo significa ruptura. Y yo le comentaba a Andrew que próximamente me gustaría dar una charla sobre el romanticismo, que el romantismo es mucho más que amor, que amor, que todas estas historias dramáticas del héroe muriendo por ella. El romantismo hizo una ruptura y es que rompió, empezó a mirar a la ciudad. Le empezó a mirar con desprezo y se alejó de ella, pero al mismo tiempo empezó a mirar las costumbres. Por eso les quiero compartir un fragmento de una recopilación de una obra romántica. Les estoy dando muchos datos y quiero que si logran adivinar, digan a qué casa pertenece o qué historia pertenece esto que les voy a leer. Pero he aquí que así a mediodía vieron un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, posado en la rama de un árbol, y cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió vuelo, y ellos lo siguieron hasta llegar a una casita en cuyo tejado se posó. Y al acercarse vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las ventanas eran hechas de dulce, de duro azúcar. Ah, sí, sí. Muy bien. Entonces en esos cuentos románticos vemos cómo la casa empieza a aparecer, empieza a aparecer y se empieza a volver importante la casa porque ya no son los palacios, ya no son los castillos, ya no son los libros de caballería, sino que ya en el romanticismo la casa es importante. Por ejemplo, otra casa romántica muy importante, creo que está en este libro de El año del verano que nunca llegó, de William Ospina, no lo he leído pero leí que es sobre una gran historia de Lord Byron, Percy Shelley y Mary Shelley, que son los grandes poetas románticos ingleses. Esta casa queda en Ginebra, entonces se reunieron allá y contaron historias de terror. Vamos a contar historias de terror. Entonces Lord Byron empezó a hablar de vampiros. Mary Shelley, que era la esposa de Percy Shelley, ella en realidad se llama Mary Godwin Watsoncraft, ella se quedó calladita, mirándolos a todos y en ese silencio, un par de años después, escribió Franklin C, y es una grandiosa obra romántica, la recomiendo a todos, que es la primera novela gótica y la primera novela de ciencia ficción, y fue escrita por una mujer. Entonces vemos como en el romanticismo es demasiado importante la casa, y pues ya va a ser importante en otras obras que vamos a mencionar más adelante. Y bueno, digamos que esta pequeña, ustedes sus comentarios sobre la casa, lo quiero culminar diciéndoles, díganme, hay un libro en nuestra literatura que se iba a llamar La Casa, pero él dijo, no, no le voy a poner La Casa, porque ya existe La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio. ¿Alguien sabe de pronto qué libro se iba a llamar? ¿Qué año de Soledad se iba a llamar La Casa? Ya la pregunta para la historia es si hubiera sido tan famosa por el título, si es tan importante un título realmente, pero si la año de Soledad es un título demasiado contundente, entonces posiblemente con el título de La Casa no hubiera sido tan importante. Entonces ahora vos se va a preguntar. Hay otro aspecto alrededor de Las Casas que a mí siempre me ha fascinado en la literatura y es que por lo general en esas historias hay un personaje de Carri Hueso que es el protagonista o los protagonistas, y en algunas de las que vamos a citar la casa toma como las características o las cualidades de un ser humano, entonces se vuelve una casa maligna, se vuelve una casa bondadosa, se vuelve una casa acogedora, se vuelve una casa que expulsa a sus habitantes. ¿Alguno de ustedes recuerda una obra, digamos, que hable más o menos de eso? La Casa Tomada. La Casa Tomada. La Casa Tomada en Cortázar. Sí. La Casa Tomada, pues si algunos no la han leído, es un cuento de Julio Cortázar que un par de personajes que viven en una casa son hermanos y algo misterioso hace que cada una de las habitaciones vaya quedando cerrada porque algo se apoderó de ese lugar y ya no pueden estar ahí. Y al final ese algo que no se sabe qué es y que en ningún momento lo describen, se toma toda la casa y los hermanos se tienen que ir de ahí sin nada, que además el equipaje, los objetos personales, todo queda clausurado dentro de la casa. Entonces ese es un buen ejemplo y vamos a ver algunos otros. Entonces empecemos con nuestros invitados ausentes. Los invitamos, los llamamos, algunos pues del otro lado, del otro mundo. Ninguno vino, pero aquí les vamos a hacer un homenaje silencio. Entonces el primero que mencionaron, Julio Cortázar, ¿reconocen algunos de los otros? La casa de los espíritus y este? La obra. Se vale, se vale, se vale, se vale corcharse. La mansión de Araucaí. Bueno, entonces aquí están pues algunas de las obras que acabamos de crear. La caída de la casa Dusser que también pues a modo de ilustración es un cuento de terror de un par de hermanos que viene en una casa muy grande, misteriosa y esa casa tiene algunos elementos malignos. Él llama a un amigo que vaya y lo visite porque él está muy enfermo y resulta que la hermana, que también está muy enferma, él va y los visita a los dos y está esperando que el hermano se muera y finalmente la que se muere es la hermana. Al final de la historia, el hermano le confiesa al amigo que enterró viva a la hermana y la hermana de pronto aparece en un momento pues como pulmen del cuento. Aparece y este, y el hermano pues del susto, del terror que siente, cae fulminado y muerto. Este amigo sale de la casa huyendo pues aterrorizado y de pronto mira hacia atrás y la casa se cae y se hunde en un lago que hay al lado. Es como la historia. Bueno, la casa de los espíritus, todos la conocemos. La manchon de Ocaima también es una recreación como del trópico en un momento de la literatura contemporánea donde digamos que la literatura latinoamericana empieza a tomar mucha fuerza. Es como de los primeros libros que están acá. No de poesía porque además Muthis pues le fascinaba mucho más la poesía que la prosa, pero esto fue de los primeros que la prosa. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Un elemento importante de las casas que son los linteles. Pues aquí vamos a recrear un minicuento de Mario Benete. Los detuvieron por atentado al pudor y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad su amor no era sensible. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que por lo que estaban en los umbrales. Bueno, vamos a ver si reconocemos este fragmento. Mi casa, las paredes cuya madera fresca recién cortada huele a un destartalada casa de la frontera que crujía a cada paso y sirvaba con el viento de guerra del tiempo austral, haciéndose elemento de tempestad, ave desconocida bajo muchas veladas plumas, presunitando. Mi sombras, rostros que como plantas en torno a mis raíces crecieron, deudos que cantaban tonadas a la sombra de un árbol, que disparaban entre los caballos mojados, mujeres escondidas en la sombra que derraban las torres masculinas, galopes que azotaban la luz, enrarecidas noches de cólera, perros que ladraban. Mi padre con el alma oscura de la tierra hacía que perdidos archipiélagos en sus trenes que apoyaban se deslizó. Más tarde, a mel olor del carbón era el húmedo, los aceites, los ejes de precisión helada y el grave tren cruzando el infierno estendido sobre la tierra como una hoguva orgullosa. De pronto, presidieron las puertas, y es mi padre. Lo rodean los centuriones del camino, ferroviarios se puso en sus mancas mojadas, el vapor y la lluvia con ellos revistieron la casa, el comedor se llenó de relatos enrojecidos, los vasos se vertieron, y hasta mí, de los seres, como una separada barrera, en que vivían los dolores, llegaron las concojas, las segundas cicatrices, los hombres sin dinero, la guerra mineral de la pobreza. Pablo I. Bueno, antes de mostrar lo que seguía, que es un adelantico, les voy a leer también un fragmento de un libro, vamos a ver si me dicen de quién es. Fue así como nació la Casa Verde. Su edificación demoró muchas semanas, los tablones, las vigas y los adobes debían ser arrastrados desde el otro límite de la ciudad, y las mulas alquiladas por don Anselmo avanzaban lastimosamente por el arenal. El trabajo se iniciaba en las mañanas al cesar la lluvia seca, y terminaba al arreciar el viento. En la tarde, en la noche, el desierto englutía los cimientos y enterraba las paredes. Las iguanas roían las maderas, los gallinazos armaban sus nidos en la incipiente construcción, y cada mañana había que rehacer lo empezado. Corregir los planos, reponer los materiales, en un combate sordo que fue subyugando a la ciudad. ¿En qué momento se daba por vencido el forastero? Se preguntaban los vecinos. Pero transcurrían los días sin dejarse abatir por los percances ni contagiar por el pez. La Casa de las Dos Palmas. Hay una novela basada en esa historia, que es de un señor que llega a construir una casa, una casona enorme, en una zona minera, de oro, y construye una casa gigantesca. Y no les voy a contar qué pasa. Bueno, la idea aquí también es como antojarlos de cosas, antojarlos de este tipo de libros. Si no lo han leído, pues que también tratemos de hacer como una recomendación. Y yo tengo dos que les quiero recomendar hoy. Uno, que lo acabé de terminar, no lo había leído por alguna razón, que se llama Angosta. ¿De quién? Víctor Abad. Víctor Abad, de Hacholince. Es una novela muy interesante, que además es muy vigente, porque recrea mucho de esa realidad colombiana que vivimos, donde la violencia aparece como por todos lados. Pero lo que me llamó mucho la atención a propósito de este tema es que él recrea un hotel. Le cambia el nombre, obviamente, y le pone un nombre además muy chévere, se llama La Comedia. Y ese hotel, pues según la descripción de él, uno sabe qué hotel es. Es el Hotel Nutibara, que además es un hotel que es un emblema de la ciudad, pero que tuvo su época de oro y pasó, pues como a una, digamos, a una vida, pues como de decadencia. En el libro, el hotel representa los estratos sociales, que además es una de las cosas más dolorosas de nuestra sociedad, por la gran diferencia que hay. Entonces, los primeros pisos son una suite, la gente de más dinero vive ahí. Los segundos pisos son de personas como un poquito menos pudientes, pero que pueden pagarlo. Y los últimos dos pisos, el noveno y el décimo, los llaman el gallinero, que es como un inquilinato donde la gente va a dormir, pero solamente un día porque no tienen más plata para pagar un mes o algo así. Entonces ahí aparece un montón de personajes, pero todos alrededor de la figura del hotel. Entonces, les recomiendo, pues, leerlo. La historia es muy interesante, pero además esa figura del hotel me parece que es muy llamativa. Hay otra historia de un escritor japonés, Haruki Murakami. ¿Alguno ha leído a Haruki Murakami? Sí. Bueno, ¿qué libro? Me he leído varios, pero de pronto el que más me impactó fue 1904. ¿Y Q84? Sí. Que además es una parodia de 1984. Que además es una parodia, sí, exacto. Pero es un huracán, es lindo. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, digamos, de este lado. Fascinante. Es lindo. Entonces, hay un libro, digamos, menor de él que se llama Baila, Baila, Baila. Baila, 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 sí. Bueno, es una historia de un personaje que en algún momento de su vida quiere regresar a un hotel donde estuvo con una noviecita hace muchos años, en la ciudad de Zaporo. Él va y encuentra que el hotel fue derruido y montaron un hotel mucho más moderno que se llama el Delfín. Entonces, él de todos modos entra a explorar ese hotel porque además tiene un montón de sentimientos encontrados en ese lugar y descubre que el hotel en un piso X, que no me acuerdo, el ascensor se abre y él entra al hotel viejo. Es una trastocación como de las dimensiones que me parece absolutamente fascinante. Entonces, también le recomiendo ese libro donde, digamos, el hotel toma personificación y toma sentimientos y se mueve entre el pasado y el futuro, o entre el pasado y el presente. Bueno, otro hotel importante de una historia que fue llevada al cine, que dicen que la película es mejor que el libro, es el resplandor de Stephen King, que es decir, le gusta coger las casas y cogerlas, es cabrón. Esas son grandes recomendaciones. Y yo creo que Stephen King es uno de los autores de literatura de terror contemporáneo. Es uno de los que más tiene como línea de sentido la casa. Y es importante eso que decías vos, Dani, de cómo la casa es la parte más cuidada de la naturaleza del hombre porque es donde habita la familia y lo más sagrado. Y cómo en la literatura de terror desmitifican todo eso de lo profano y vuelven las casas terroríficas porque como es ese lugar que más se cuida, entonces es súper interesante como en la literatura de terror que Stephen King y muchos otros autores vuelven todas esas casas en torno a fantasmas, pues a otras dimensiones y las aterrorizan. Es súper, súper chévere eso. Sí, no, la casa, sobre todo ese volver la casa como terror es magistral en Stephen King. Y que nosotros conocemos más a Stephen King porque casi todas sus obras han sido que vas al cine. Entonces nos damos cuenta después que son libros, pero tiene realmente obras chéveres. Sí, no, es que es un autor contemporáneo bueno para leer. Lo interesante pues de lo que hacemos nosotros aquí, pues en estas charlas sobre temas, es como que vayan saliendo una lista, que esa lista de libros que tenemos siempre para leer vaya aumentando, vaya aumentando y que no pare nunca. Tengo otro autor que también habla mucho como de la malignidad de las mansiones o de las casas y se llama Howard Phillips Lovecraft, que también tiene cuentos de terror y en algunos de ellos la casa es el protagonista que se devora hacia otras dimensiones al personaje principal. Entonces ahora a continuación vamos a ver unas casas, pues bien, estamos hablando de las casas dentro de las obras literarias, pero también vamos a ver las casas de los escritores, dónde han vivido, dónde viven, o qué es de sus casas después de muertos, ¿cierto? Algunas se las lleva el tiempo y las otras, pues la memoria las preserva. Entonces esta es la casa de nuestro querido novel de literatura García Márquez en Aracataca. Si la quieren visitar, pues fue restaurada y convertida en una casa-museo. Hace no mucho, pues es verdadero nuestro conciudadano, a él le gustaba llamarnos a todos los colombianos conciudadanos de forma irónica porque aquí somos más envidiosos y todo ese tipo de cosas. Entonces Fernando González, una casa preservada, se conserva todavía, es un museo, está intacto. Yo creo que la que sigue es una de las obras. La están, la están. Y que, sí, ya la terminaron. Y que esa, la casa de Fernando González, pues yo que soy envigadeña, de toda la vida, fue todo un hito en la cultura católica y tradicional de envigado. Que ustedes no saben, cuando Fernando González, pues que siempre, además de ser filósofo y escritor y pues que hizo muchas cosas aquí en Colombia, siempre fue... un personaje que marcó, pues como ciertas paradojas y ciertos lineamientos contrarios. Entonces cuando, a Fernando González le gustaba mucho nombrar las cosas. Y cuando hizo su casa en envigado la llamó la puta mierda. Entonces le preguntaban que para dónde iba, a dónde venía, y yo siempre decía que él venía de la puta mierda, iba para la puta mierda, y eso le causó, pues se imaginen en envigado donde la iglesia era... En 1925. En 1900 y pico. Entonces horrible. Y se volvió la cosa tan dura que por eso la llamó, la que cambió el nombre a otra parte. O sea, vino de otra parte y vino de otra parte. Porque el nombre que él quería poner era pues que el que él había puesto era la puta mierda. No, y cómo sería la cosa en esa época que, pues, yo me puse a leer Viaje a Pie para ver por qué la habían vetado, por qué lo habían, habían prohibido esa obra o pena de pecado mortal. Y él empieza diciendo, somos zoófitos, criaturas que venimos del agua. Ya algo de arruinista en 1929 que publicó ese libro. Incluso lo publicó en Francia, en una general francesa. Tiene muchas cosas escandalosas. Y ya se empelotaba. Sí, son dos. Mi papá recuerda a Fernando Rosario. Y decía que siempre lo llamaron el loco. Pues ese era su... El loco o el grupo. El loco o el grupo, sí. En ese libro también mencionan que los franceses inventaron la mejor manera de relacionarse en pareja. Que no era día dos, sino día tres. El esposo, que es el que paga todo, la esposa y el amante. Entonces, el que lleva el bulto ahí es el esposo. Pero no está aquel esposo, es el amante de otra pareja. Y así se perpetuvo en Francia, digamos, la institución matrimonial de la mejor manera. Entonces, él rompía con todo en ese libro. Me parece que es un libro hermoso también. Tiene erotismo también. Se burla. Y tiene un lenguaje muy actual. Tiene un lenguaje muy actual. Uno lo lee en esa época y es un viejo joven. Hay que hacer una charla dedicada, Fernando. Sí. Bueno, y esta casa está en Medellín, por la avenida oriental de Manuel Mejía Vallejo. Esta sí se está cayendo. Entonces, esta es como la otra cara de la moneda, la otra cara del olvido. Y aquí, como para que viajemos un poco a otro país, la casa de Dante Florencia. Florencia, que todavía se conserva, la pueden visitar. Y pues, es la casa del gran poeta Dante Alighieri, que creo que todos lo conocemos. Esta es la casa de Edgar Allan Poe, en Baltimore. Es uno de los invitados de hoy. Y este es el interior... ¿Quién es ese? ¿El interior de la casa de quién? El interior de la casa de los escritores, ¿quién tiene? Tiene libros desordenados. Ese es León de Grey. Bueno, y no todas las casas son feas, llenas de libros amontonados. Esta mujer... Esta mujer tiene una buena vista, una buena casa. ¿Quién es ella? A ver. A ver si sabe que ella no pudo venir, iba a venir por la última hora. Hácelo. 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 Y bueno, también los escritores beben, a fueritas, toman sus tragos, la casa de la de julio. Y ya... Lo que se imaginen ahí. Bueno, para terminar entonces, quisiéramos abrir un poquito la discusión y que nos contaran si hay alguna otra obra que ustedes recuerden que nos hayamos mencionado también, como para ilustrar un poquito. de García Márquez escribió la memoria de mis notas frises pasado en Caguaguata, en Caguaguata es un maestro solitario que se ha sido. Ah, yo creo que se les olvidó una casa súper importante, se les olvidó la casa de Ana Frank, o bueno, el pedacito del ático donde vivía, es decir, cuando uno va a la casa de Ana Frank, uno puede ver dónde se escondían entre las paredes, había una casa unida a la otra, donde se volaba, es decir, la casa, de pronto la casa no es la protagonista de la historia, pero sí es un elemento fundamental de la historia, porque si ellos no hubieran estado escondidos en esa casa, y pues es una cosa de la vida real, uno va y de verdad no entra, o sea, no pagan por entrar, porque es literalmente como para entrar a un espacio o qué, pero el solo hecho de entender el concepto de que había una guerra, y estaban los nazis persiguiendo a los judíos, y ellos estaban escondidos entre las paredes de una casa, que tiene mucho que ver con lo que hablaba ahora Daniel, de afuera es el caos y adentro es la protección, y adentro es la protección, el cosmos, la nación. También pienso, y qué pena, pienso que a veces la casa se vuelve terrorífica, porque a veces esa protección que creemos que nos protege, nos ahoga, nos aplasta un poco, ¿no? llena de prejuicios, o de preconceptos, o de ideas religiosas muy pesadas de pronto en alguna época, y se convierte en una situación tan agobiante, que la casa misma se transforma más bien como en una ideal, de la sociedad que lo está casi que afabullando al pobre protagonista. Por ejemplo, en la antigüedad se convierte en xenofobia. Exacto. Entonces, lo que más le dolía a un habitante griego, romano, era que lo exiliaran. Que lo exiliaran. La pena de muerte de exilio, no mándeme, mándeme primero. Por ejemplo, Nati, que mencionaba ahorita a Pablo Montoya, lejos de Roma, el puente de historia de Ovidio, poeta romano del siglo I, que fue exiliado por el emperador Augusto, y lo mandaron, como lo define Pablo en sus propias palabras, lo mandaron al culo del imperio, en Rumanía, ¿cierto? Que era una cañería, pues, según lo que expresaba Ovidio. Entonces, también, ese sentir de la casa de Ovidio creada de xenofobia, y esa disputa por ese odio a lo otro, nace precisamente de ahí. Pero lo de Ana Frank no se nos olvidó, nosotros sabíamos que alguien del público y va a ser... Todo está... Todo está ampliamente calculado. Bueno, yo también tengo mi aporte. Yo no puedo dejar de mencionar la parte que más me gusta y de la que sé, y de la que me apasiona, que es la literatura infantil. Que las casas en la literatura infantil son muy importantes, y también nos pueden olvidar las casas de los tres cerditos, ¿cierto? Que es la casa de palitos, la casa de paja y la casa de ladrillos. Están todos los castillos de las príncieras con las que crecimos, que nos mataron la vida porque destrozaron los príncipes azules, nos tienen acabadas. Pero son muy importantes porque hicieron parte del imaginario y de la construcción, pues, de lo que es toda esa parte de la literatura, donde los castillos son muy importantes, y donde también está la parte fantasmagórica, que es inevitable. Hay un escritor que a mí me encanta, que tiene un libro maravilloso, que es Oscar Wilde con el fantasma de Canterby, donde la casa también es fundamental y es decir, que mete al fantasma pero en una posición más cómica y triste, en la que uno termina de esa, pesadurándose por el fantasma, pues, y casi que tratando de que el pobre fantasma salga avante, pues, de la situación. Los que no se lo han leído es un buen libro para leer, sí. Pero en inglés es muy fácil, entonces es como un buen libro para uno aprender inglés. Sí, sí, bueno, aquí ahorita les... Hay muchas casas, también está la de Cumbres Borrascosas, que es una casa, pues, que era alrededor como de varios tiempos y de unas historias así como también góticas, pues, Inglaterra fue como el comienzo de esa literatura gótica. Entonces, hay muchas casas. Les recomiendo la casa de García Márquez, que ya sabemos cómo se llama en realidad. Ah, por ejemplo, es muy bonito el manejo de la casa de Tomás Carrasquilla también en la literatura, costumbrista antioqueña, en la diestra de Dios Padre, en la Marquesa de Yolombó, cómo retoma la importancia de la casa y la familia, ¿cierto?, lo que significa la casa y la familia. Entonces, es bonito volver y recordar, por ejemplo, que a mí me encanta en la diestra de Dios Padre, cuando Él describe, cuando llega Jesús y llena la casa de Peralta de todos los manjares, cómo describe la cocina antioqueña de principios del siglo, finales del siglo XIX. Entonces, es chévere volver y retomar toda esa literatura antioqueña para recordar cómo eran las casas de antaño de los abuelos de nosotros. Bueno, y también lo que permite, pues también, es enfocar los temas, pues las charlas a un tema en específico, es que al leer un libro, pues lo empezamos a mirar con otros ojos. Entonces, una casa en una narración la puede pasar de largo, pero entonces uno empieza a mirar. Entonces, bueno, el Quijote es un caballero andante que sale, pero después van a su casa y le queman todos los pobres libros. Entonces, empezar como a hacer miradas, de bueno, la casa, qué casa en esta época tiene un valor, y en esta época, pues la casa al final de cuentas. Yo creo que nos permite hacer una arqueología de las épocas también. Entonces, muy importante. Gracias. Gracias. Pues, acuérdate, todo está relacionado con la literatura, hay una casa que me parece muy hipólica, la protagonista de la película, para mí, la mamá de la película primera, las botellas del carácter es la Casa de Vivir, así que es la protagonista, pues, y cómo esa casa se convierte en lo más preciado para 80 personas que viven ahí, y cómo nos encargan de transportarla, con esto, con zona de área, en realidad, así lo dices, o sea, es lo que voy a hacer, es de verdad, una especialización, y una gracia, con mucha seriedad. Es importante también unir las diferentes artes. No, no, no. No, pues que, sí, o sea, la literatura nos permite encontrar ese tipo de cosas, estamos hablando de literatura, pero antes también pudimos hablar de películas, sobre casa, sobre el tema, que vienen de un libro y se volvieron películas, o simplemente cine, o pinturas, que hablen de la casa, la verdad es, es bien bonito. De lo menos es como una pregunta al aire, que de pronto se han leído algo así, pero, pero casa es como metafórica, es como que la casa, a veces la tengo más que es como el espacio-casa. Písico. Sí, pero algo que tengan en mente de frente, como que aquí trae casa a otro... Por ejemplo, el libro de la selva, donde para el niño, la selva de su casa, entonces esa es la metáfora acerca de... Pues yo pienso que están, están un poco los prostíbulos, en la literatura asiática, en general, es decir, los, los chinos, y los japoneses, y los coreanos, y uno lee un poco de literatura asiática, el prostíbulo es, es, es el lugar importante, y hay una inscripción, de hecho, más detallada que uno quisiera, del mobiliario, del tamaño, de los cuartos, ¿no? De las telas. De las telas, de, 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 de cómo sonaba la cama, y de los, de los, de los biomos que separaban. De pronto no era esa casa, donde está la familia, quizás de pronto era completamente la antagonista, de la protección, porque era la casa donde todo lo horrible sucedía, y a estas mujeres les sucedían cosas horribles, memorias de una geisha, deberían diérselo, es increíble, pero hay muchas, muchas historias donde la prostitución en Asia, pues digamos, era, era, era lo mandado para las mujeres, básicamente a muchas las secuestraban, a muchas las ventían, y esas casas se convertían en ese lugar horrible, que después, de mucho sufrimiento, se convertía en un lugar de protección, pero no era una, era una casa real, pero digamos, también era una especie de metáfora de, lo divino y lo profano, ¿no? Los hoteles, que lo mencionas. Los hoteles. Por ejemplo, la casa verde de Vargas Llosa, esa casa verde es un burdel, pero sobre esos metafóricos que vos decías, a mí lo que me, por ejemplo, algo que me intriga, o sea, para mí el ser humano, eh, necesita de la metáfora para sobre, sobrevivir, entonces. Bueno, como, digamos, la segunda casa, pues. Sí. La segunda, ¿cómo así? La segunda casa, por ejemplo, yo decía mucho, mi segundo hogar es el parque, ¿me entiendes? Es el parque de todas, ah, ok, ok, como el segundo hogar. En los dos parios, ¿dónde está? Sí. Los bares. Los bares cumplen la función. Yo pienso que los Poetas Malditos, en Francia, eh, tenían un bar, muy específico, donde iban, y de eso no fueron de visitarlo, que era como ese, ese segundo hogar, ese lugar de inspiración, era un bar, eh, donde se tomaban el, el ajenco, y tenía un poquito la razón. Muchos bares. Sí. Muchos, muchos bares. Bueno, eh, esperemos. ¿Para tener otra pregunta? Sí, dale. No, si no es pregunta, no. no, 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 no. No, y arquitectónico por ejemplo, cuando eco describe en el nombre de la rosa la arquitectura de la biblioteca de Alejandría como la biblioteca se vuelve ahí la casa para los escribientes de esa época medieval que se pasaba en la vida entera transcribiendo manuscritos y haciendo los primeros libros esa se volvía casi que su casa esa le faltó la casa de un punto de época que se volvió famosa pero se volvió famosa la biblioteca de esa manera una cosa impresionante y deben haber muchas que no hemos mencionado y la idea es que quedemos antojados y exploremos un poquito más y lo socialicemos también a través de nuevo la invitación de la página de Libros Barco, de Lo doy porque quiero que sigamos hablando de este tema que es tan fascinante y que salgan con una mirada diferente hacia las casas por ejemplo, uno todavía en el parque del poblado, en el parque Lleras encuentra esas primeras casas pues por ejemplo, como con la historia una mezcla entre lo moderno y el pasado y es uno de todas estas casitas del poblado en Lleras que eran pueblos no era lo más clase alta en esa época pero ahora como se ha ido, como ha ido mutando como ha ido mutando la sociedad las casas del centro, como se las construyen y las rearman el teatro con niños y el coltejer entonces como cambian nuestra percepción de la arquitectura de las casas, de las construcciones, de los hoteles hay un libro de un escritor de Cali que se llama Degracia Ángel en la documentación de Juan Juana es el primer libro de la publicación que se llama Su casa es mi casa es un poco lo que dice Dani sobre la memoria porque es un pelado de Cali que va a ir a Bogotá y alquilo un apartamento cualquiera pero le tengo un paquete para el inquilino anterior y él lo abre y empieza a investigar todo lo que pasaba en esa casa entonces es un político, una meretriz todo lo que se ha demostrado en una clase política y es bacán que lo entiendo es súper sencillo es la de Roberto y se llama Bucco muy sencillo, pero su casa es mi casa entonces claramente hace producción a este grupo y es bacán muchas gracias Dani, y que este tema de las casas bonitas es pensar que nosotros somos un pueblo que no tiene memoria que acabamos con el patrimonio es pensar en la casa que cambiamos casas por edificios que cambiamos casas por edificios fincas, fincas familiares de toda la vida con construcciones antiguas con pozos de aguas subterráneas por un edificio y se pierde la memoria se pierde el patrimonio, la historia entonces leer sobre casas es como también volver a tener un poquito de memoria bueno, muchas gracias un aplauso como siempre para cerrar invitarlos el día jueves 31 viene Rafael Vega pero es compañero Daniel Gómez 10 electrónicos con sonido sintético como funcionan algunas máquinas electrónicas musicales con eso cerramos el mes si a alguien no le llegó el tarrito por ahí debe estar cualquiera de los dos ah bueno, están allí en la barra y disfruten de la noche que hoy hay salsa y otro aplauso para ustedes aplausos 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 aplausos